El proyecto de ley que regula la utilización de medidas cautelares contra el Estado recibió dictamen favorable en el Senado. El gobierno invertirá 350 millones de pesos para la ejecución de 165 obras de infraestructura en misiones. El vicepresidente Amado Boudou inauguró en Tecnópolis el mercado de industrias culturales argentinas. Un fuerte temporal afectó las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde hubo anegamientos de calles y viviendas y caídas de árboles y antenas. Vecinos del barrio Mitre denunciaron al Shopping Dot y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños de las inundaciones. El servicio meteorológico anunció que continuarán las lluvias moderadas en la Ciudad de Buenos Aires y La Plata. A los 89 años falleció el arquitecto Clorindo Testa, autor de obras emblemáticas como el Centro Cultural Recoleta y la Biblioteca Nacional. Newbels enfrenta a Olimpia de Paraguay desde las 21 y 30 en Asunción por Copa Libertadores. Se estrena en todo el país Puerta de Hierro, la película de Víctor Laplace sobre el exilio de Juan Domingo Perón.